Que bueno que nos siguen acompañando a través de Canal M y una parte importante que seguramente todas las damitas, las mujeres y hoy en día los hombres se preocupan por su piel, por ese color de piel y que a veces no hay oportunidad de poder salir del Distrito Federal o si no hay una playa donde podamos tomar el sol, hay las famosas camas de bronceado, está con nosotros, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Ramírez, servidor. Platícanos un poquito acerca de esta cama de bronceado que estamos viendo aquí en la pantalla. Es una cama muy completa ya que contiene lo que es un ventilador y también tenemos separado lo que es la parte del cuerpo y la parte de la cara, si en un momento dado la persona no quiere broncearse la cara, tiene la facilidad de apagar directamente ella los faciales y seguirse bronceando el cuerpo, es un tratamiento, porque esto no es en la primera sesión en la que la persona queda bronceada y precisamente al ser un tratamiento va preparando su piel para lo que es la exposición al sol. Ejemplo, por ejemplo tu tipo de piel, yo la enmarco en un tipo 2 de piel, voy a darte un tratamiento de unas 10 sesiones de bronceado, con eso yo te garantizo que tu piel va a quedar perfectamente bronceada, sin irritarse, sin sufrir las famosas quemaduras o que te vas a pelar, nada de eso, nada de eso. Por eso nosotros preparamos la piel para una exposición al sol o en su defecto es para un beneficio corporal, te cito alguno de ellos. Tú tienes por ejemplo la generación de vitamina D, única y exclusivamente si estás expuesto a los rayos V, o como es el sol. ¿Qué beneficio tiene el que tú generes vitamina D? Vas a fijar el calcio en el hueso, eso pues imagínate una persona mayor de 35 o 40 años el beneficio que le otorga, ese es uno de los grandes beneficios. Y eso, digo, los cambios hoy en día en cuanto a la tecnología que va avanzando y avanzando, porque mucha gente de repente tenía miedo por los problemas que a veces llegaba a sufrir en las camas de bronceado, hoy en día ya no hay que preocuparse por ello, hay una mayor seguridad, ¿no? Definitivamente, y mira, yo te puedo comentar algo, existe una falsa información en cuanto a que las camas de bronceado generan cáncer, el sol genera cáncer, pero nadie puede estar exento de algo que le llaman generador de vida que es el sol. Las camas tienen un controlador de rayos UV, ¿a qué vamos? Tienen filtros, entonces una persona definitivamente jamás va a generarle cáncer a una cama de bronceado. Al contrario, lo vamos a preparar, vamos a estimular su producción de melanina naturalmente, ¿sí? Todo es controlado, no vas a lidiar con las condiciones climatológicas, no vas a lidiar con la hora del sol, nada de eso, ¿sí? Tú a cualquier hora del día puedes venir cómodamente, te relajas, es más, es generador de betendorfinas, la hormona de la felicidad, ¿qué más te puedo decir? Claro, y eso es sumamente importante también que la gente conozca cuántas sesiones tiene que tomar cada persona. Cuando entras a la cama, la primera sesión, ¿hay un cambio en ese momento o va siendo paulatinamente? Es paulatinamente, pero desde la primera sesión sufres un cambio. Ahora, nosotros al ser una empresa especializada en el bronceado, te hacemos un programa personalizado. Tu programa de bronceado no es el mismo que yo le puedo dar a otra persona, porque son diferentes tipos de piel. Entonces, tu programa es totalmente personalizado. Por eso, en los centros de bronceado que nosotros manejamos, te damos la plena confianza del que el personal que está al cargo de ellos te puede asesorar, pero es como una consulta médica lo que vas a obtener. Hay algo muy importante que también es la higiene. Háblanos un poquito de esa higiene que tienen las camas de bronceado, porque cuando la gente dice, quiero el total de mi bronceado, ¿cómo sucede eso? ¿Cuál es la higiene que debe de llevar tanto la persona que va como la persona que se está atendiendo y la cama? ¿Cuál es ese tipo de tratamiento que hay? Bueno, mira, muchos de nuestros centros de bronceado están ubicados cerca de un gimnasio, un spa. La gente viene, pues, de la calle, ¿no? Eso que al entrar en la persona, pues, normalmente se desviste totalmente, ya que está en un cubículo privado. Al salir la persona es lo importante. Qué bueno que lo mencionas. Nosotros manejamos productos exclusivamente creados para lo que es el producto, que es un acrílico especial. Entonces, no la limpias, sino la desinfectas. Tú puedes tener la plena confianza de que sale una persona del bronceado, entra la persona a limpiarla, a esterilizarla, y el que sigue va a estar con la confianza de que no va a tener que una pequeña irritación por otro producto que está allí, por algo que la persona haya dejado de lo que pide, algo de eso. Nada, nada de eso. Al contrario, nuestras camas se esterilizan cada una de ellas después de cada proceso del bronceado. Usamos productos especiales para esterilizar. Correcto. Eso es muy importante que la gente también tenga en cuenta. Háblanos un poquito por el site. ¿Ella qué bronceado tiene? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar la sesión? No me lo creerías. Hace 10 minutos ella no se veía así. ¿Ah, sí? Sí. Lo que le aplicamos ahorita a ella es un proceso que le llamamos de un airbrush. Un airbrush es algo para un evento, algo instantáneo. Vaya, tú puedes venir a nuestro centro de bronceado y ten la plena confianza que del color que traes, yo te voy a sacar como si hubieras estado 15 días en la playa, en menos de media hora. 10 minutos nos tardamos en hacer el proceso. Pero en lo que la persona se desviste, se prepara, se seca el producto, vas a tardar tu media hora. Ahora, hay personas que por decir, vamos, quieren hacer solamente cierta parte del bronceado, a lo mejor quieren nada más que su rostro o sus brazos, no sé, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Tenemos la ventaja que esto lo hacemos nosotros manualmente. Tú quieres nada más que la parte de las piernas sea la bronceada, bronceamos piernas. Muchas chicas muchas veces van con nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a tener mi vestido es de un escote y es largo, las piernas no se van a ver. Yo te puedo pintar lo que es la parte del escote o te puedo pigmentar la parte de la espalda, a lo mejor la espalda está descubierta. Esa es la ventaja. Otro, tenemos trucos también para esto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Uno de ellos, por ejemplo, y muy famoso es la parte del vientre. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y nos explicas por qué este bronceado es a base de una tipo pintura, algo así, ¿no? Es un pigment. Un pigment. Ok, vamos a una pausa y vamos a conocerlo aquí en Canal M. No se vayan. Para mujeres como tú, Canal M. Para mujeres como tú, Canal M. No se vayan.